vamos a entrar a la torre 1, ay pero miren qué belleza dios mío miren qué belleza su puerta de cristal señores ya en qué finura ya se acaba de instalar la puerta de cristal igual que acá ni se nota hay que tener esta precaución fácilmente que se pudiera chocar la puerta de la escalera de emergencia bueno ya está cerrado ya está instalado el ascensor excelente guau qué grande el ascensor guau qué emoción qué gran emoción ya prácticamente se está entregando esto aquí ya estamos en un apartamento de 121 metros ya está instalando todo la verdad que todo es una preciosura señores aquí viene el closet de cristal se está trabajando full miren qué belleza guau esto es una belleza me encanta en lo personal me encanta y no se lo digo como muchos piensan a él lo dice para vender no esto es una vocación y el que es vendedor sabe que hasta para vender muchas veces se tiene que gustar lo que vende yo soy así si no me gusta un proyecto yo no lo no lo promociono no se lo ofrezco a ninguno de mis clientes me tiene que gustar está abierto este apartamento específicamente es uno de mis clientes aquí tienen hasta el medio año de visita instalado señores antes se han fijado lo grande que es esa despensa y le cabe todo miren esa cocina modular ese tope de granito natural esto está precioso estas cocinas tienen cerrado lento son hidrófago miren resistente al agua este es por maduro que les trae y ya tienen un frenado automático su área de lavado su amplio ventanal en el área de lavado esto está precioso señores sin duda alguna precioso miren esto es un apartamento de 121 metros y miren lo grande que es un apartamento de 121 metros o sea que ya prácticamente el dueño de este apartamento puede decir que está que está mudado casi aquí la precioso tal cual en el showroom y nada queridos clientes aquí nos encontramos desde un penthouse de 180 metros pudimos subir este tiene vista trasera miren que preciosa esta vista señores miren desde acá desde lo alto miren como se contempla la naturaleza el verdor la vegetación miren que bonito entonces miren independientemente de que sea de 180 215 244 básicamente este es el espacio usted sube tiene una terraza lo único que dependiendo del metraje siempre va a ser más grande o más pequeña este es el más pequeño de los penjados y fíjese como quiera lo grande que es o sea una terraza amplia este es el de 180 metros verdad entonces sube y tiene como esta antesala acá entra y tiene este family que usted lo puede utilizar como una habitación principal ¿por qué? porque tiene el espacio suficiente tiene sus tres ventanales y aparte tiene un baño aquí mismo incluido que va a tener su lavamanos su inodoro su ducha va a tener todo ¿entienden? entonces usted se puede imaginar si usted compra uno de 244 de 215 metros simplemente lo visualiza más grande todo esto pero más grande ¿entienden? un family más grande un baño más grande una terraza más grande que esta aunque esta está súper enorme así que ya saben ya se está instalando